¿Qué tal amigos? 2021 y recibamos con los brazos abiertos y con un extraordinario smartphone, por supuesto, de nuestros amigos de Telcel con grandes ofertas. ¿Por qué? Porque Telcel, señores, ya está en modo año nuevo. Por supuesto, ya estamos en modo año nuevo. Si es que acompáñanos en este control remoto con grandes descuentos, descubre todos los smartphones. Descubre todos los smartphones que tiene para ti disponibles en Amigo Kit o en sus increíbles planes. No te lo puedes perder. Telcel, recuerda que los mejores equipos y beneficios están en Telcel con la mayor red, la mejor cobertura y velocidad, por supuesto, con nuestros amigos de Telcel, señoras y señores. ¿Qué otras promociones tenemos para este cierre de año? Ponga mucha atención. Puedes cambiarte, compadre. Puedes cambiarte a la mejor red con tu mismo número de teléfono en caso de que digas, pero ¿cómo le hago si yo no quiero perder mi número de teléfono? Bueno, pues lo puedes hacer. Es muy fácil. Cámbiate con tu mismo número de teléfono en Amigo Sin Límite. Elige una promoción. Tú eliges qué promoción quieres para cambiarte con tu mismo número de teléfono. La primera, por ejemplo, puedes recargar solo 100 pesos y vas a recibir 200, compadre. 200. Tiempo aire en beneficios Amigo Sin Límite, así como lo oyes. 200. Esto incluye 3 GB, como lo escuchas. 3 GB. Además, para navegar en México, Estados Unidos y Canadá con redes sociales, minutos y mensajes ilimitados. Así como lo oyes, ilimitados. Más, existe un plus, definitivamente. 500 megas para navegar en Claro Música. Esto vigente por 30 días. ¿Qué más quieres? Son grandes promociones. Cámbiate a la mejor red con tu mismo número de teléfono con el segundo paquete. Por ejemplo, el segundo es recargar solo 50 pesos y vas a recibir 100, compadre. Vas a recibir 100. Tiempo aire, por supuesto, en beneficios Amigo Sin Límite, 100 pesitos durante los primeros 3 meses. ¿Qué incluye? Esto incluye 1.3 GB, más redes sociales, minutos y mensajes ilimitados para navegar en México, Estados Unidos y Canadá. Vigente este por 15 días. Así como lo escuchas, así como estas grandes promociones, por supuesto, que tienen nuestros amigos de Telcel. Ahorita nos encontramos en Módulo Telcel, Vienda Copen, aquí en Plaza Encinos, en Tecate. Te recuerdo, todas estas y muchas más promociones tenemos durante el resto del año. Así es que las promociones se quedan, el control remoto no, pero las promociones sí se quedan. Síguenos en Telcel, por supuesto, este es tu año. Hay que cerrarlo con Telcel.